Me duele en tu lagrimita, su bomba no duele. Me duele en tu lagrimita, su bomba no duele. Me duele en tu lagrimita, su bomba no duele. Me duelen sus lagrimitas, sus bombas no duelen Me duelen sus lagrimitas, sus bombas no duelen Cómo me duelen sus lagrimitas de tierra corriendo el suelo Pero al dolor lo convierto en canción y entonces vuelo Lágrimas de plomo atravesando el caño, con la bomba en la guana Llega la chute, patea la puerta del baño, le metieron caño Me duelen sus lagrimitas, sus bombas no duelen Tira la bomba metal, no importa la forma, te mata igual, te cagas patada No importa nada y siembra cevillas de metal Por ahí vos sabes lo que late, la policía bate chocolate ¿Cuánto cobras el rescate? Pasaste la tarde tomando mate Con factura, sin futuro, con fractura tragándose a duro Cheto que vive sin apuro Y el hambre de tona rompiendo oscuro ¡Pam! Tiras el track, cagas el paco y afuera ser crack Pero sabes, no me fumo tu cuento Sino canto ¡Reviento! Me duele su lagrimita Sus bombas no duelen Me duele su lagrimita Sus bombas no duelen Me duele su lagrimita, su poco no duele Gracias